Pues muy buenos días, gracias a todos, a todas por estar aquí presentes. Vamos a dar paso al segundo bloque de la jornada de reflexión universitaria, el cuidado en contextos de violencia, miradas universitarias, y para ello daré la palabra al doctor José Sánchez Carbó, director del Departamento de Humanidades. Pepe, muchas gracias. Muy buenos días, gracias Aurora, agradecemos mucho su presencia y también esperamos su participación hacia el final de esta segunda actividad de las jornadas de reflexión, el cuidado en contextos de violencia, miradas universitarias. Este panel abordará el tema del papel de la universidad jesuita frente a la realidad. Tenemos para integrar este panel a tres invitados. Contamos con la participación a distancia de Luis Hernández Navarro, también de Rosario Arrambide González y de Ernesto López Portillo. De acuerdo al programa, pues le cederé la palabra en primer lugar a Luis Hernández Navarro, enseguida a Rosario y por último a Ernesto para dar paso a continuación a la participación, los comentarios que ustedes nos puedan hacer y estamos seguros que tienen mucho que decir frente a este tema, el papel de la universidad jesuita frente a la realidad. Y bueno, sin más preámbulo, les comentaba que Luis Hernández Navarro tuvo alguna complicación de agenda y nos va a acompañar ahora vía telefónica con su participación. Luis Hernández Navarro es un escritor y periodista mexicano, coordinador de la sección de opinión del diario La Jornada. Nació en la Ciudad de México. A mediados de los 70 fue organizador de sindicatos independientes, fue fundador de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y asesor de organizaciones campesinas y cafetaleras. Participó en los diálogos de San Andrés y fue secretario técnico de la Comisión de Seguimiento y Verificación para los Acuerdos de Paz en Chiapas. Es autor de los libros Chiapas, la Guerra y la Paz, Sentido Contrario, Siembra de Concreto, Cosecha de Ira, Cero en Conducta, Crónicas de la Resistencia Magisterial y No Habrá Recreo, Contrarreforma Constitucional y Desobediencia Magisterial. Le damos a la distancia la más cordial bienvenida a Luis Hernández Navarro. Luis, un aplauso para ti, si se está escuchando. Querido Luis, ¿estás al teléfono o te escucha la comunidad universitaria? Bueno, pues muy buenos días, muchas gracias al rector Mario Patrón. La invitación para estar hoy allí con ustedes. Una disculpa por no hacerlo presencialmente. Han pasado más de 100 días del asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y de Joaquín Mora y el luto sigue en la Tarahumara y sigue el dolor y el miedo en la Tarahumara y en muchos otros lugares del país. Hay una larga historia detrás, que contar detrás de esos crímenes que están enmarcados en una nueva situación colonial. Hace ya más de seis siglos, en 1589, sedientos de oro y de minerales preciosos, los españoles llegaron a territorio rarámol. Buscaban minas en lo que hoy es el municipio de Chinipas, a poco más de 100 kilómetros de la parroquia de Cerocawi, espero estarlo pronunciando bien, donde fueron asesinados los sacerdotes Javier y Joaquín y el guía de turistas Pedro Palma. Los Tarahumaras los recibieron en aquel entonces con regalos, pero les prohibieron la entrada a la comunidad y el dedo no les importó a los buscadores de las empresas. Entraron a la mina exhibiendo sus arcabuses. Cuenta el sacerdote jesuita Ricardo Robles, con quien tuve la fortuna de conocer la Tarahumara y de quien aprendí muchísimas cosas de la región y del mundo indígena, cuenta él que dos mil guerreros los desafiaron. Y así comenzó una historia de colonialismo, despojo, explotación y opresión, pero también de resistencia que se mantiene hasta nuestros días. Son las dos caras de una misma moneda. Los viejos conquistadores de antaño son ahora integrantes del crimen organizado y de sus aliados en el mundo del poder y sus viejas armas de fuego son ahora modernos AK-47 o AR-15. Esos primeros españoles confundieron cordialidad con su misión y casi cuatro décadas después el gobernador de la Nueva Vizcaya le envió una carta al virrey en la que le aseguraba que esas tierras eran férgiles y los farahuis reducibles y se podrían establecer allí un gran rey. Una carta que se parece tanto a esos informes de los agentes de seguridad hoy en día que no entienden absolutamente nada de lo que sucede en el mundo de abajo. Por supuesto, los conquistadores no ya tuvieron nada fácil. Los indígenas no querían forasteros que les impusieran otro modo de vida. Así que entre 1616 y 1698 protagonizaron cinco grandes regiones. Los jesuitas establecieron una misión en el Valle de San Pablo y Valleja en 1608. Sin embargo, tuvieron que suspender su labor evangelizadora por el lanzamiento de Tarahumaras y Tepehuanes en 1620. Y continuaron en 1639 a través de la misión de San Felipe de Jesús. Los españoles quisieron ahogar la insuficción indígena en sangre y fuego y los cerraramos y se replegaron a los abismos de barrancas y montañas manteniendo vivas sus formas de producción y sus creencias. Explica Ricardo Robles que los invasores renunciaron a reunirlos empoblados o a desterrar sus siestas rituales y a imponer trabajos del modo en que hubieran tenido. A cambio, buscaron el control político poniendo capitanes y gobernadores indígenas para organizar partidos a los dispersos. Los conquistadores se apropiaron de minas, tierras y controlaron militarmente el territorio tal y como lo siguen haciendo ahora. Sin embargo, no pudieron reducir a los indígenas poblaciones. Los misioneros levantaron templos, organizaron fiestas y reunieron a los pueblos con un nuevo sistema de autoridades. Los tarahumaras conservaron su libertad, sus formas de trabajo y sus ritos más significativos a cambio. En 1767, sabemos, los jesuitas fueron expulsados de los dominios españoles. En su lugar, se envió a la región a clérigos y franciscanos que chocaron frontalmente con los indígenas. El vacío eclesial facilitó entonces lo que el mismo Roble llama la raramunización de los raramunis. Sin embargo, al mismo tiempo, las tierras indígenas, hasta entonces defendidas por las leyes de India, fueron invadidas. Los tarahumaras se tuvieron entonces que internar aún más en la sierra y en los despeñaneros. En 1933, años después de su discusión, regresaron los jesuitas a la región y se propusieron educar a los indígenas. Otra vez, el choque fue inevitable. Los indios resistieron la decisión vertical y autoritaria de formar colonias, de aprender oficios, abandonando sus formas productivas. La desautorización de sus ritos y la imposición de una religiosidad ortodoxa chocó con su deseo de mantener su propia forma de vida. Finalmente, mantuvieron su identidad negociando a su manera y el trabajo misionero terminó regularizándose a los años 40. Las cosas volvieron a cambiar otra vez, a decir del también sacerdote jesuita Alfredo Cepeda, cuando un movimiento crítico recorrió el mundo envolviéndolo todo con aires renovadores y méritos. El Concilio Vaticano se iniciaba con la consigna del Papa Juan de abrir las ventanas de los conventos para que entrara el viento del espíritu que soplaba impredictos. Resultó entonces, sigue explicando Cepeda, que un grupo de religiosos de aquellos lares, al lado del obispo también jesuita José Yaguno y de otros compañeros suyos, pusieron en cuestión las visiones occidentales para acercarse a la cosmovisión de Aranjos. Y la gente de ese pueblo los convirtió de portadores de una doctrina en discípulos. De bienhechores se tornaron amigos de hombres y mujeres de la tierra, unidos como compañeros a su resistencia secular en defensa de la libertad y de la autonomía. El obispo Yaguno llegó por primera ocasión a la misión de la Tarahumara en 1951. Se hizo cargo del internado de Cisovici. Aprendió Rarámuri en Norogachi y vivió en la región desde 1962 hasta su fallecimiento 30 años después. Fue nombrado obispo de la Tarahumara en 1973. Y ese mismo año protestó enérgicamente por los abusos, maltratos y asesinatos cometidos por integrantes de la Operación Cóndor con pretexto de la lucha contra el narcotráfico en la región. Operación de la que formó parte activamente, no podemos dejar de esto de lado, el actual fiscal general de la República, Gertzmaneo. En 1979, el obispo Yaguno participó en la tercera conferencia del Episcopado Latinoamericano en Puebla y contribuyó de manera muy relevante a la elaboración del documento de opción por los pobres. Los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora eran dignos herederos del legado del obispo Yaguno. El padre Campos, al que sus amigos llamaban Gallo, llegó a la Tarahumara hacía 50 años y el padre Mora se había trasladado dos décadas antes. Campos, como saben los habitantes de la región, era una verdadera autoridad moral en la diócesis. Conocía profundidad del territorio y la cultura rarámul, el valor de sus fiestas, los ritos, las historias secretas que se cuentan al atardecer en la sierra. Promovió la iglesia autóctona y la inculturación del Evangelio. A pesar de que Mora tenía la salud lastimada, se negaba a dejar su labor. Ambos acompañaban al pueblo rarámul como sujetos de su propia historia y no como objetos de colonización. La expansión de la industria criminal y la política se han exacerbado estas últimas dos décadas en la región. El narco se dedica no solamente a la siembra de estupepacientes, sino también a talar bosques. Busca incorporar a jóvenes indígenas como halcones, mulas o cicaeros. Y si estos no aceptan meterse al negocio, los expulsan de la región o los matan. Le meten lumbre a los bosques, se resisten. La región es una región donde florece desafortunadamente la industria criminal. Según la DEA, el corredor del Paso Juárez es una ruta extraordinariamente rentable. Por allí pasa alrededor del 70% de la cocaína que entra a Estados Unidos. Mi colega, la periodista de la jornada Miroslava Beach, también salvajemente asesinada después de documentar la expansión del crimen organizado y sus vínculos con la política institucional en su natal, Chinipas, pudo documentar ampliamente cómo el pueblo, el municipio de Chinipas está bajo las manos del cártel de los Salazar. Una banda originaria de ese municipio, el productor, el distribuidor de marihuana, encabezado hasta su dispensión por el patriarca Adán Salazar Zamorano y ahora por sus hijos Jesús Alfredo y Adán, parte de gente nueva en la filial del cártel de Sinaloa en Chihuahua. Ellos controlan parte de la ruta del narcotráfico y del paso enigrante a los Estados Unidos. Curiosamente, José Norién Portillo, el famoso chueco, presunto asesino de los jesuitas, es el responsable de la plaza de gente nueva en Cerro Cáceres. Como Ricardo Robles, vuelvo a estar, lo explicó, poco más de un año antes de morir, lo que se vive en la Tarahumara es la narcosierra, que en algunas regiones lleva ya cuatro generaciones de narcotráfico, y ha hecho de esa actividad un modo de vida ordinario, casi el único ya. Pero es también, nos dice, también el narcoacarreo, la narcolucha por el control de territorios, la narcocorrupción generalizada, las narcoelecciones compradas, los narcoavaderos de dinero abundante, y son también el narcomenudeo y el narcoconsumo. Dice el famoso ronco, quizá la única novedad verdadera es que la sangre nos está salpicando de cerca a todos, porque todos estamos siendo conquistados, tiranizados, sometidos, y que los conquistadores son cada vez menos y vienen por todo. El asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín César Mora, defensores y acompañantes del pueblo rarámuri, y del guía de turistas Pedro Palma, son claramente un punto de infección en la región, y aquí, diríamos, también en el país. Se fueron, sin pedir permiso, y con su moral lleno de historias. Es muy fácil ser humano, pero es muy difícil hacer su mano, y en ello siempre encontraremos a dos hermanos, a dos hombres humanos, dijo el jesuita Javier Ávila, en la misa, en honor de sus compañeros. Desde hace muchas décadas ya, sin importar qué partido gobierne, la voz de los jesuitas de la Tarahumara ha señalado claro y fuerte la situación de expolio, discriminación y vejaciones que sufren los rarámuris por parte de caciques, empresarios, políticos y narcos. Ahora, su luto ha estado acompañado de llamados al diálogo por parte de la compañía de Jesús. Vale la pena escuchar lo que tienen que decir. Descansen en paz. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Pues yo creo que le podemos hacer llegar un fuerte aplauso a Luis. Gracias, Luis. Pues lamentamos, esta vez no habrá preguntas y respuestas. Te agradezco mucho que te hayas hecho el espacio y el tiempo y recibe un abrazo de la comunidad universitaria. Saludos hasta allá para todos ustedes. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias a Luis Hernández Navarro, coordinador de la sección de opinión del diario La Jornada, por su participación. Y bueno, como ya escucharon, pues desafortunadamente no podré estar formando parte del tiempo de preguntas y comentarios. A continuación, le voy a dar la palabra a Rosario Arrambide González, nuestra invitada de casa. Ella es abogada por la Ibero Puebla, maestra en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de la Plata, Argentina, maestra en Derecho Penal Internacional por la Universidad de Granada, España, y es doctorante en Investigación Jurídica por la Ibero Puebla. Tiene especialidad en Derechos Humanos y Mujeres por la Universidad de Santiago de Chile y ha cursado los diplomados Derechos Humanos, mención experta en Sistema Interamericano de Derechos Humanos por el Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica, el diplomado Defensa Internacional de los Derechos Humanos por la Escuela de Prácticas Jurídicas de la Universidad de Zaragoza, España, y también el diplomado en Protección Internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres por la Universidad Austral, auspiciado por la OEA y la Comisión Interamericana de Mujeres, Interamericana de Mujeres, diplomado en Derechos Humanos del siglo XXI por el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos y también en Prevención de las Violencias e Incremento de la Seguridad por la UNAM y el diplomado de Derecho a la No Discriminación por CONAPRED. Realizó una pasantía en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL-SUL la Argentina, ha sido directora de Seguimiento a Recomendaciones y Propuestas Conciliatorias, directora de Atención a Víctimas y directora de Investigación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas. Fue responsable del Área de Defensa del Centro de Derechos Humanos de la Mujer AC y de la Casa de Apoyo a la Mujer en Chiapas también. Ha participado en diversos cursos y seminarios sobre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ha impartido diversas ponencias en la misma temática y tiene diversos artículos y publicaciones en materia de Derechos Humanos, con especial énfasis en Derechos Humanos de las Mujeres. Como les dije, Rosario es actualmente directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría de esta universidad. Bienvenida, Rosario, y te escuchamos. Gracias. Pues buenos días a todos y todas quienes nos están acompañando. Pues para enmarcar mi participación en esta mesa sobre el papel de la Universidad Jesuita frente a la realidad, lo voy a hacer a partir de encuadrar dos textos, que en cada texto se recupera una ponencia de Ignacio Yacuría, por quien el Instituto de Derechos Humanos en el cual yo colaboro lleva este apellido, Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría. Ignacio Yacuría era un jesuita que fue asesinado, rector de la Universidad de El Salvador, de la Universidad Centroamericana de la UCA, y que fue asesinado a consecuencia pues de su propia labor, de su labor de hacerse cargo de la realidad frente a un contexto de violaciones pues estructurales y de violencia que se estaban dando en El Salvador. Entonces, voy a encuadrar mi participación en estas dos ponencias, una de ellas es la que se denomina Universidad, Derechos Humanos y Mayorías Populares, y la otra es la Universidad Centroamericana para El Salvador. Ignacio Yacuría lo que planteaba en esta primera ponencia al hacer alusión a las mayorías populares, él hablaba de aquella mayor parte de la humanidad, es decir, la mayor población que se encontraba en condiciones en donde no podían satisfacer sus necesidades básicas, en donde no tenían un acceso equitativo a los recursos y esto que es colocado así por Ignacio Yacuría, este no acceso a las condiciones o necesidades básicas, es lo que yo interpreto también como el no acceso a las condiciones mínimas de existencia de una vida digna, que es el fin de los derechos humanos, garantizar esas condiciones mínimas de existencia para vivir una vida digna. Pero además Yacuría decía que estas mayorías populares no son poblaciones que son desposeídas por leyes naturales o por desidia, sino que son desposeídas en un sistema social e histórico que les ha privado del acceso pero que además les explota y en ese sentido yo pienso en los pueblos indígenas, quienes tienen naturalmente el acceso a los recursos, al hábitat, al territorio que ocupan y que debido a todos estos proyectos extractivistas generados por hidroeléctricas, minerías, empresas transnacionales, con la participación de los mismos agentes estatales, son desposeídos, son excluidos y son marginados. Y Ignacio Yacuría al hablar de las mayorías populares, decía, él se preguntaba cuál tendría que ser el papel de la universidad frente a esta realidad y frente a estas mayorías populares. Y él concluye que la universidad debe hacerse tanto en la práctica como en lo teórico debe hacerse cargo de esa realidad, debe hacerse cargo de la defensa de esas mayorías populares, es decir, de esa gran parte de la población que está desposeída, de esa gran parte de la población que no puede satisfacer las condiciones básicas de existencia, que no tiene acceso a los recursos, lo que yo coloco en un enfoque de derechos humanos, en el concepto de grupos en situación de vulnerabilidad, pero también de las personas y grupos que son víctimas de violaciones a derechos humanos. Entonces, Yacuría planteaba que sí, que las universidades jesuitas tenían que hacerse cargo de esa realidad, en lo práctico y en lo teórico, que sus actividades también tendrían que volcarse hacia encargarse de esa realidad. Y en la otra ponencia que es una universidad centroamericana para El Salvador, Ignacio Yacuría hace un análisis de cómo las universidades, en este caso la Universidad de El Salvador, se encuentran, son universidades históricas y son universidades políticas, porque se encuentran inmersas en un contexto histórico y en un contexto político que no es ajeno, que está ahí en donde está la universidad. Y entonces, están inmersas en una época y en un contexto en donde se están dando ciertas situaciones y que, por tanto, esas universidades tendrían que asumirse así y tendrían que hacerse cargo de esa realidad, de ese contexto en el que se encuentran inmersas y debían de hacer acciones para transformar esas políticas o esas relaciones de poder que gestaban injusticia. También planteaba que en la misión misma de la universidad, de las universidades jesuitas, en esa misión hacia la verdad que no se encuentra desligada del saber, del saber en las universidades, esa verdad no se podía desvincular de la justicia. ¿Por qué? Porque no hay verdad si no hay justicia y que, por ende, las universidades pues tendrían que encargarse de esa verdad. Entonces, a partir de este encuadre y de estos postulados de Ignacio Yacuría, quien además decía que las universidades tendrían frente a este contexto que analizar la realidad, explicarla, pero también denunciar la realidad. Entonces, a partir de este encuadre, a lo que yo quiero llegar es que una universidad jesuita, como ya lo mencionaba Ignacio Yacuría, tiene que hacerse cargo de esa realidad y por eso yo ubico estas, como se ubica en todas las universidades, estas dos dimensiones. Por un lado está la excelencia académica, que es un transitar de la universidad con relación al alumnado, pero creo que la otra dimensión y que es el sello de las universidades jesuitas es la transformación social, el también formar hombres y mujeres sensibles que sean capaces y profesionales, que sean capaces de encargarse de esa realidad y yo creo que ese es el sello de las universidades jesuitas y de lo que nos distingue con otras universidades y hablo acá desde dos dimensiones, una como exalumna de esta universidad y dos, como colaboradora de la misma y como exalumna de esta universidad en esta dimensión de transformación social, pues yo tuve la oportunidad, gracias a las prácticas que estas universidades tienen de acercar al alumnado con la realidad, tuve la oportunidad de realizar un servicio social en ese momento denominado integral, que serían los servicios sociales de inserción, que me dio esa oportunidad, me dio esa oportunidad de acercarme a una realidad en un contexto en donde pude observar y principalmente por el trabajo que yo hacía y que fue volcar mis conocimientos adquiridos en esta universidad para hacerme cargo de esa realidad y en ese momento estábamos hablando de la violencia que viven las mujeres en Chiapas y hacerme cargo desde mi misma profesión, desde el derecho y creo que esa es la gran esperanza de las universidades jesuitas y el gran sello de una universidad jesuita, el acercar al alumnado a esta realidad, el que el alumnado pueda poner su profesión para hacerse cargo de la misma realidad. Y desde el quehacer de las universidades jesuitas y retomando estos postulados de Ignacio Yacuría, de las universidades tienen que analizar, explicar y denunciar la realidad, pues creo que es un compromiso ético que tenemos desde las universidades y que se hace y se tendría que hacer desde las mismas funciones o taxonomías que tenemos en la universidad. Pienso en la investigación, pienso en la investigación para la incidencia y creo que la investigación, desde este sello de una universidad jesuita, pues tendría que hacer eso, analizar una realidad y tenemos que contextualizar en dónde está esta universidad. Estamos en un país que desde por lo menos el 2014 ha sido catalogado como un país en donde se cometen graves violaciones a derechos humanos, violaciones de carácter sistemático y generalizado y que esto ha sido reconocido así por los organismos internacionales de protección a los derechos humanos. Estamos en un país en donde las cifras de personas desaparecidas han superado a las 100 mil personas. Estamos en un país en donde el año anterior tuvimos más de 600 víctimas de violencia feminicida. Estamos en un país en donde, de acuerdo a los datos aportados por los informes sobre la situación de la trata de personas en México, elaborados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nos reportan más de 5 mil víctimas de trata de personas y que esas víctimas tienen un rostro. Debido a la feminización y a la sexualización de la explotación, el mayor número de víctimas de trata de personas en nuestro país son mujeres y la mayor modalidad de la explotación es la explotación sexual. Entonces, hablamos de una sexualización de la violencia. Hablamos de un país en donde los homicidios dolosos van a la alza, en donde la violencia hacia las mujeres, de acuerdo al último reporte del Endire, también va a la alza. Ese es el contexto en el que está nuestra universidad y entonces nuestra universidad como una universidad histórica y como una universidad política tendría que retomar este contexto e impulsar también que sus acciones, sus actividades se hagan cargo de este contexto y de esta realidad. Y creo que ahí, desde quienes trabajamos acá, los y las colaboradoras, pues tenemos la posibilidad de hacerlo a través de distintas vías, mencionaba la investigación para la incidencia, analizar y explicar esta realidad de la que estaba yo haciendo alusión, pero además denunciarla en el marco de la incidencia, pero además también generar propuestas para hacer frente a esa situación que se está observando y gestar acciones de incidencia para gestar o para impulsar esos cambios. Por otro lado, está el tema de la formación y de la docencia, que es la oportunidad también de formar hombres, no solamente profesionales, hombres y mujeres, no solamente profesionales y competentes, sino también hombres y mujeres conscientes de esa realidad y conscientes de la necesidad de hacerse cargo de esa realidad a partir de la profesión que están estudiando. Ese sería y ese es el gran sello de una universidad jesuita. Hombres y mujeres profesionales, competentes, conscientes, pero capaces de hacerse cargo de la realidad. Y creo que otra dimensión de esta, por lo menos de esta universidad y muchas otras del sistema universitario jesuita, además de la investigación, la docencia, la formación, es el acompañamiento a las víctimas, que se hace a través de diversas áreas de las distintas universidades y es acompañar a las víctimas no desde un enfoque asistencialista, sino desde un enfoque que vaya a partir de sus necesidades, de sus necesidades reales y sentidas, a partir de este análisis de contexto situado en el que se encuentra la universidad y que sea capaz de acompañarla en sus demandas, en sus acciones de exigibilidad de estas víctimas de violaciones a derechos humanos, pero también acompañarlas a través de procesos de fortalecimiento de sus capacidades, de sus capacidades para la exigibilidad de aquellos derechos que le están siendo violados. Y otra dimensión sería también la universidad como gestora de puentes entre estas víctimas, lo que entiendo que Yacuría genominaba mayorías populares, que yo lo encuadro como víctimas de violaciones a derechos humanos o grupos en situación de vulnerabilidad, pues gestar estos puentes entre estos actores y los actores o los agentes estatales que se encuentran obligados, a partir de sus, valga la redundancia, obligaciones en materia de derechos humanos a respetar y garantizar los derechos humanos. Entonces, gestar puentes para que aquellas políticas públicas, legislativas o acciones que no están siendo encaminadas para garantizar y respetar los derechos humanos puedan ser observadas y atendidas. Entonces, creo que esas son como las distintas dimensiones de una universidad jesuita en su quehacer. yo lo ubico a partir de estas taxonomías que tenemos en la comunidad universitaria, desde la investigación, la formación, la docencia y, por supuesto, el acompañamiento a las víctimas, colocándolas a estas en el centro del quehacer también de nuestra universidad y sin desligar todo esto de la otra dimensión que es la excelencia académica y que es que el alumnado que está transitando por esta universidad pues pueda adquirir herramientas en el marco de sus carreras de profesionalización y de vaya de excelencia académica pero sin desligarlo de la transformación social. Entonces, yo creo que ese sería o eso es en lo que yo confío y a lo que yo le apuesto al pensar en una universidad jesuita frente a la realidad y en esta realidad pues que está inmersa en las violencias y que son violencias no solamente estatales sino también cometidas por agentes privados y sobre todo por la presencia del crimen organizado y de la delincuencia en la comisión de todos estos pues actos violatorios a derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias a Rosario por su participación y ahora le daré la palabra a Ernesto López Portillo quien le agradecemos mucho que haya aceptado esta invitación y que esté con nosotros otra vez Ernesto López Portillo es uno de los más prestigiados especialistas independientes en seguridad ciudadana y reforma policial en México y América Latina el licenciado en derecho graduado a través del sistema Ceneval CEP es director ejecutivo y fundador del Instituto para la Seguridad y la Democracia incide en 1990 ingresó al Instituto Nacional de Ciencias Penales donde se involucró en investigaciones internacionales comparadas sobre la policía la seguridad pública el sistema de justicia penal y la delincuencia organizada casi 20 años después sus actividades profesionales están centradas en la construcción de políticas y cuerpos de seguridad eficaces eficientes y democráticos fue asesor para la Procuraduría General de la República ambas cámaras del Congreso de la Unión y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal Apoyó a diversos partidos políticos en la formulación de sus plataformas electorales en materia de seguridad pública y también han sido actividades regulares la docencia y la impartición de conferencias nacionales e internacionales Ernesto me pidió hace un momento que si se alargaba que le avisara para que no se pasara del tiempo estimado así que bueno así lo haré Ernesto bienvenido muchas gracias por estar con nosotros al contrario muchas gracias buenos días o buenas tardes días bueno me me da muchísimo gusto compartir con ustedes agradezco mucho esta oportunidad y les traigo un saludo del programa de seguridad ciudadana de la dirección de incidencia de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México voy a beneficiarme de la exposición que acabamos de escuchar para vincularla a lo que vamos a lo que les voy a dar a conocer lo que presentaré hoy es una agenda universitaria que el programa de seguridad ciudadana acaba de dar a conocer y que intenta responder y que intenta responder a cómo nos hacemos cargo nosotros tenemos una idea de cómo hacernos cargo y esa idea tiene primero un capítulo de lo que denominamos nudos estratégicos que son los problemas que son los problemas que no permiten la reforma democrática de las políticas de seguridad por un lado nudos estratégicos nos beneficiamos de este concepto construido por Gustavo Vélez una referencia en seguridad ciudadana en América Latina él de origen argentino y después de esos nudos estratégicos voy a comentarles un decálogo de propuestas concretas para trabajar y remontar a través de mecanismos participativos remontar esta condición de violencias antes quiero hacer una pregunta y me gustaría que todas y todos contestaran con mucha franqueza levantando la mano en uno o en otro caso levante la mano quien cree que hay solución para las violencias que hoy vivimos levante la mano sean muy honestos honestas si ustedes en el día a día piensan que hay solución levanten la mano no si lo piensan ahorita sino si viven con la convicción de que hay solución a ver levantenla muy bien levantenla levantenla para que veamos cuanta gente es mucha celebro asumo que quienes no levantaron la mano piensan que no hay solución ¿por qué lo menciono esto? el programa de seguridad ciudadana tiene entre otras plataformas un canal en youtube y las invito a mirar este cafecito le llamamos cafecito sereno a nuestras reuniones tuvimos un cafecito sereno con el director de una consultoría de comunicación que hace estudios de opinión todo el tiempo y que nos buscó para presentarnos un hallazgo un hallazgo extremadamente preocupante y es la resignación social frente a las violencias se encontró en este estudio de Lexia así se llama esa empresa se encontraron hallazgos como los siguientes primero la gente no ve salida a las violencias en una proporción importante en un sector social determinado en el que se aplicó esta investigación a nivel nacional y segundo el temor principal de la gente ya no es esa violencia que ya considera irresoluble sino que su vida sea controlada por la delincuencia así que las investigaciones nos van dando nuevos hallazgos del estado social en el que estamos entonces yo primero quería saber si estoy rodeado de gente que cree que hay salida o estoy rodeado de gente que no y creo que tenemos de los dos y esto es absolutamente normal vamos a ver si lo que voy ahorita a compartirles ayuda a construir un poco más la expectativa de una salida a la crisis de violencias primero quiero compartirles el paradigma que abrazamos este paradigma se denomina seguridad ciudadana y nosotras nosotros en el programa hemos hecho recientemente una actualización de nuestro concepto de seguridad ciudadana la seguridad ciudadana es un bien público coproducido con la participación de la sociedad civil y la responsabilización de actores estatales que habilita modos de convivencia democráticos para reducir los riesgos los temores y los daños de manera efectiva y sostenible aplicando de manera transversal los enfoques de derechos humanos género e interculturalidad y vamos a entregar el documento a las personas que nos hicieron el favor de invitarnos para que quien quiera pueda acceder a él cuáles son los nudos estratégicos que nos hacen que nos obstaculizan estructuralmente las posibilidades para construir ese paradigma de seguridad estos nudos estratégicos equivalen a nuestra definición del problema México se encuentra atrapado en un círculo vicioso la crisis de violencias delincuencia y violaciones graves a los derechos humanos son enfrentadas con una política de seguridad pública principalmente enfocada en el uso de la fuerza la intervención militar y la prisión esta política su principal resultado es prolongar las crisis de violencia el país no ha transitado hacia un paradigma de seguridad ciudadana debido a la persistencia de los siguientes nudos estratégicos primero las políticas públicas son de gobierno no son de estado impidiendo su consolidación y sostenibilidad siguiente dominan enfoques unilaterales y no integrales obstaculizando su desarrollo multidimensional e impidiendo así políticas armónicas con la seguridad ciudadana siguiente colocan en el centro el saber y el quehacer policial y militar intuitivo marginando la experiencia los saberes científicos y nativos necesarios para una perspectiva transdisciplinaria focalizada e hiper focalizada las políticas son reactivas marginando el enfoque transversal de la prevención no hay identidad y casa para la seguridad ciudadana impidiendo el desarrollo de no hay identidad y casa para la seguridad ciudadana impidiendo el liderazgo político articulador en formatos de colaboración multi agencial no hay un servicio civil profesionalizado en seguridad ciudadana impidiendo el desarrollo de cuadros expertos es insuficiente la coordinación y la colaboración entre ámbitos de gobierno en perspectiva subsidiaria impidiendo u obstaculizando con ello el fortalecimiento local se reproducen lenguajes y prácticas patriarcales machistas y violentas debilitando o anulando la transversalización de la perspectiva de género son políticas e instituciones instrumentalizadas en el contexto de macro procesos de colonización extractivismo y despojo funcionando sin reconocer las perspectivas de interculturalidad y sustentabilidad y afectando principalmente a las poblaciones en mayores condiciones de vulnerabilidad señaladamente las comunidades indígenas no hay justificación de las decisiones con base en la comprobación de relaciones causales entre lo que se hace y el comportamiento de las violencias esto socava crónicamente la rendición de cuentas es ínfima la participación social en el ciclo de políticas públicas en especial en su evaluación dejando al margen a las personas a las que debe servir y proteger la propia política de seguridad hay escasa o en muchas partes nula disponibilidad de referencias de prácticas prometedoras y buenas prácticas minando con ello el aprendizaje por último la producción de investigación científica basada en evidencia es aún exigua dejando un vacío ante la necesidad de referencias confiables sobre lo que sí funciona para construir seguridad ciudadana miramos un fenómeno estructural que debilita completamente al Estado en nuestra perspectiva y le llamamos la disponibilidad de las políticas e instituciones de la seguridad se construye un fenómeno estructural que produce un daño extraordinario la disponibilidad para propósitos ilegítimos e ilegales de las políticas e instituciones de la seguridad su imposible reforma democrática las ha reducido a una condición de tal debilidad que pueden ser manipuladas por actores oficiales representantes de la sociedad misma y por organizaciones delictivas al no haber controles democráticos robustos la seguridad es instrumentalizada como medio de control político y social que garantiza la impunidad para élites públicas y privadas esta disponibilidad ayuda a entender la descomposición sistémica que coloca amplios segmentos de las instituciones de seguridad vinculados a tres fenómenos caracterizados desde la investigación académica uno la zona gris de vinculación a la delincuencia organizada dos la gobernanza criminal y tres la macro criminalidad sigo y termino con el decálogo de las 10 propuestas alternativas para la reconstrucción política institucional y social uno agenda política sobre plataforma de incidencia proponemos consolidar una coalición social a favor de la seguridad ciudadana con agendas de mínimos y estrategias políticas de incidencia conducida por una mesa permanente de coordinación en realidad hablamos de coaliciones sociales no de una coalición social no habrá incidencia creemos sin innovación en las metodologías para lograrla dos pedagogía y comunicación la disputa de narrativas la primera y más importante vía de reemplazo del paradigma autoritario de la seguridad hacia el paradigma de la seguridad ciudadana es quizá la pedagogía política y social enfocada a favor del paradigma que deseamos la propuesta es construir narrativas basadas en plataformas pedagógicas y de comunicación acordes a los formatos actuales de disputa de estas narrativas no habrá seguridad ciudadana creemos si esta no es significada en esas narrativas como una promesa convincente tres investigación aplicada para la incidencia habiéndose habiéndose negado en 1995 la inclusión del centro nacional de investigaciones en el sistema nacional de seguridad pública en el proyecto que lo creó no se ha acumulado en 27 años del sistema no se ha acumulado una plataforma de prácticas promisorias y buenas prácticas basadas en evidencia la propuesta es construir en las instituciones de educación superior centros especializados vinculados a la toma de decisiones hemos documentado en una reciente investigación documentamos 44 centros de este tipo que lo hacen a nivel en distintos países a lo largo del mundo nosotros hemos desarrollado y tenemos lista la propuesta de un centro de investigación aplicada para la seguridad ciudadana 4 programas escolarizados de alta especialidad la agenda de los centros de investigación aplicada o de departamentos y facultades de las universidades debe vincularse al diseño de programas innovadores en seguridad ciudadana orientados a la incidencia desarrollando personas expertas vinculadas a la vez a la investigación y a la formación esto es una buena práctica formativa en el caso de la Ibero Ciudad de México hemos recientemente logrado la aprobación de la nueva maestría en seguridad ciudadana y acceso a la justicia misma que iniciará en agosto próximo es un programa inédito transdisciplinario que intenta construir una mirada integrada integradora de esfuerzos recursos para crear políticas de seguridad y justicia programas no escolarizados para el aprendizaje acelerado por parte de operadores de gobierno proponemos multiplicar la oferta de programas de formación en aspectos técnicos útiles para su aplicación práctica por parte de operadores de gobiernos que no cuentan con referentes de mejora la agenda de contenidos debe ser construida con las propias instituciones públicas dialogando con gobiernos ubicados en desarrollo nulo medio y avanzado en políticas de seguridad ciudadana siguiente seis laboratorios sociales de innovación la sociedad civil organizada y la academia ya cuentan con experiencias y saberes que muchas veces incluyen la mejor evidencia disponible para laboratorios la mejor evidencia disponible para responder qué funciona y qué no funciona para reducir las violencias las metodologías de laboratorios sociales de innovación instalan espacios de auténtico diálogo y escucha profunda y activa y fuerzan la construcción de prototipos para resolver problemas concretos la instalación de los laboratorios sociales de innovación debe aprovechar las metodologías de diálogo que ya usan las organizaciones y los colectivos enfatizando el compromiso de construir propuestas concretas de aplicación práctica 7 Centro Nacional de Evaluación y Certificación de Servicios de Seguridad Pública proponemos reemplazar el fracasado Sistema Nacional de Seguridad Pública con este centro un centro de evaluación y certificación de servicios de seguridad pública este órgano aprendería de entidades oficiales y académicas que ya hacen evaluaciones de política pública y de experiencias de certificación en los ámbitos público y privado diseñado como un órgano de estado autónomo y sujeto a un órgano de gobierno ciudadanizado el centro sería entidad que podría reconocer con validez el cumplimiento de estándares de servicio homologados para la prevención la función policial la investigación de los delitos y la reinserción social 8 unidades modelo de liderazgo para la seguridad ciudadana los gobiernos necesitan saber cómo redirigir su política de seguridad hacia el paradigma de la seguridad ciudadana proponemos diseñar marcos de referencia que orienten hacia el objetivo el plan estratégico el diseño orgánico y los estándares de operación de unidades coordinadoras respaldadas por los poderes ejecutivos locales 9 reforma policial democrática ya cuenta México con experiencia práctica de mejora policial en algunos municipios entidades y en la Ciudad de México su documentación sin embargo es exigua o nula la reforma policial democrática necesita referentes de conocimiento creíbles las universidades deben participar publicando muestrarios de mejoras documentadas con los métodos aceptados tarea a ser implementada por las entidades de investigación aplicada para la incidencia esta propuesta ha sido validada por muchos años en entrevistas con operadores policiales de los tres órdenes de gobierno por último y con eso termino propuesta 10 justicia transicional nos postulamos a favor de avanzar en la activación de auténticos mecanismos de justicia transicional trazando una pedagogía que vincule las atrocidades y su repetición con la reproducción del paradigma fallido hegemónico de seguridad muchas gracias estoy a sus órdenes muchas gracias muchas gracias a Ernesto por tu participación y bueno había tiempo todavía de lo que me habías dicho muchas gracias ahora pues correspondería abrir este espacio para escuchar sus comentarios sus preguntas sus inquietudes tenemos aquí muchos estudiantes de distintas licenciaturas y bueno no sé si alguien quisiera comentar o preguntar algo a nuestros invitados en lo que se van formulando estas comentarios o preguntas que nos puedan plantear tanto estudiantes como docentes yo les preguntaría a Rosario y a Ernesto lo que nos han planteado bueno los principios de la universidad tal como los ha definido yacuria me parece que siguen siendo muy pertinentes una universidad histórica y política que busca la verdad porque la verdad trae la justicia una universidad que busca analizar explicar y denunciar esa realidad y Ernesto con acciones tan concretas como esta agenda universitaria de cómo hacernos cargo de la realidad y el decálogo de propuestas concretas con mecanismos participativos parece que son acciones que están refrendando ese etos de una universidad jesuita ahora me gustaría en un nivel más de comunicación con los estudiantes porque lo que acaban de plantear pues son acciones institucionales es el espíritu institucional y claro la institución se forma con muchos agentes con muchas personas que están haciendo el trabajo como ustedes lo están haciendo pero que les podrían decir a los estudiantes ante este contexto cuál debe ser su papel desde su profesión desde su propia persona porque pues una universidad está claro que si sólo atiende al cerebro como ya lo decía el padre Pato pues estaría fracasando hay que imprimir eso en el corazón entonces pues eso cómo podríamos dialogar con los estudiantes en estos contextos de violencia que se imponen que condicionan que determinan nuestra propia actividad nos atraviesa esta violencia entonces bueno pues esa sería la invitación si tuvieran algo que decirnos al respecto pues en principio yo lo que haría es invitar al estudiantado o sea creo que en esta universidad hay muchas actividades y muchos espacios primero para acercarse a la realidad en la que estamos viviendo entonces yo les invitaría que se permitan de verdad vivir esa experiencia o sea vivir la experiencia de un servicio social de inserción vivir la experiencia de un hace con acceso y participación a ciertas situaciones de la realidad de un voluntariado de unas misiones bueno hay muchísimos espacios desde el área de reflexión universitaria o sea que se den esa oportunidad que además de venir a esta universidad que tiene un gran prestigio a formarse a profesionalizarse y a ser competentes en lo que están estudiando que se den la oportunidad de acercarse a estos espacios y de vivir esa experiencia de acercamiento con la realidad y en segunda y como lo mencionaba en mi participación que es el gran reto de esta universidad pero también es una parte de la conciencia desde el alumnado es como estos aprendizajes como esta profesión en la cual se están ustedes formando en este paso por esta universidad como de forma creativa pueden colocarla también al servicio de esa realidad y esa realidad que ya hablaba de graves violaciones a derechos humanos y en donde también a partir de escuchar la ponencia de Ernesto pues está también el tema de la seguridad ciudadana como un eje transversal las políticas de militarización frente a todos los estándares en materia de derechos humanos el uso de la prisión preventiva entonces creo que el gran desafío es cómo hacer uso de esa profesión también para encargarnos de la realidad para colocarla al servicio de la realidad y en esa realidad hay personas hay rostros en donde nosotras podemos estar colaborando yo creo que esa sería como una invitación para el alumnado eso es lo que diría por mi parte muchas gracias Ernesto preguntabas qué deben hacer no, no, no es decir tú qué les dirías a los estudiantes frente a esta realidad pero creo que por ahí decías qué sugerimos o qué te voy a decir por qué te lo pregunto yo tengo dos hijas de la edad de los compas y las compas acá y ya sé que lo primero que no debo hacer es decirles qué deben hacer y me acuerdo de mí a esa edad y tampoco mis papás tenían mucho alcance estoy un poco jugando con el tema pero a esto voy creo que las universidades lo que deberían hacer es poner la mesa con las herramientas mínimas necesarias para estimular estimular procesos críticos en donde cada una de ellas y ellos cada una y cada uno de las y los alumnos le dé un significado a esta crisis yo decía aquí que la seguridad ciudadana necesita características particulares para ser significada como una promesa creíble yo tengo pues 30 años en estos temas y es común que la gente en auditorios de toda naturaleza no crea en ninguna promesa relacionada con la seguridad menos con las instituciones policiales menos con las instituciones de procuración de justicia es decir cómo construimos una base social una reserva social encaminada a algo en lo que creamos en materia de seguridad esa respuesta no la tiene una universidad esa respuesta la puede o la debe ayudar a construir la universidad entonces por ejemplo tenemos una especial predilección por la investigación aplicada para la incidencia como mencionaba Rosario también tenemos una predilección en el sentido de que la investigación se ponga al servicio de la transformación social me voy a ejemplo a un ejemplo muy concreto ¿puede la investigación aplicada para la incidencia darnos metodologías de reducción de violencia contra las mujeres? respuesta sí ¿están los protocolos los estándares y las metodologías conocidos por ejemplo a nivel América Latina más avanzados en manos de las instituciones públicas en México? generalmente no como las universidades se constituyen en puente de acceso para que las instituciones al menos al menos tengan referencias sólidas que vayan superando el dominio de la intuición que gobierna muchas de estas instituciones en el mejor de los casos aquí estoy hablando de instituciones en donde hay la intención pero no hay las herramientas entonces jóvenes mujeres y hombres jóvenes con procesos participativos que le den significado y esperanza a una agenda de seguridad es un proyecto que debe ser construido a través de procesos de trabajo no largos que digan no cortos no sencillos sino más bien llenos de complejidad entonces cuáles son los espacios que pone la universidad para que las y los alumnos vinculen el sentido de su vida de su profesión con una responsabilidad social relacionada con estos temas termino con un ejemplo del día de ayer vino un alumno de actuaría cuarto semestre y nos dijo yo quiero hacer datos en materia de violencia al servicio de la seguridad ciudadana ¿de dónde surgió en él eso? no lo sé Bernardo se llama lo conocí ayer vino con un ingeniero químico el profesor que venía las personas más improbables si quieres mirarlo así en términos de disciplinas vinieron a visitarnos al cubículo del programa de seguridad ciudadana y nos dijeron ¿cómo ayudo construyendo datos en materia de violencias? bueno yo quisiera saber la historia de este estudiante ¿cómo llegó él a esa convicción? entonces en síntesis las universidades invitan producen herramientas y ponen un menú para creo yo estimular procesos creativos que desafíen el status quo creo que eso es uno de los roles fundamentales de la universidad dudar preguntar criticar proponer ¿no? nada sencillo muchas gracias Ernesto bueno pues por favor si alguien quiere participar comentar estarán compartiéndole el micrófono aquí atrás no veo si alguien quiere preguntar si adelante muchas gracias muchas gracias por la plática mi pregunta va en específico sobre justicia transicional me parece que el punto número 10 del decálogo que nos comentabas está expuesta a la justicia transicional y pues entiendo que en este contexto de número de homicidios dolosos feminicidios desplazamiento forzado la justicia transicional podría ser una vía para trascender esta colusión impulso y protección de la impunidad por parte de las autoridades de las fiscalías o de los poderes de justicia pero estaba pensando en las otras experiencias de justicia transicional en otros países una la más inmediata pues es Colombia con la comisión de la verdad a lo mejor de manera muy una analogía muy forzada pero las comisiones de verdad derivada de procesos judiciales aquí en México como de Ayotzinapa o la otra sobre los eventos o violaciones cometidas en 60 70 y 80 pero desde la universidad y una universidad jesuita como la Ibero Ciudad de México cómo se plantea en términos éticos esa justicia transicional para que no se convierta en una propuesta desde el elitismo académico o desde la intervención externa internacional dejando pues dependientes prácticamente a las personas a las que sería impulsada esta justicia transicional creo que eso gracias bueno si quieren si no hay otra pues Ernesto en particular si quieras comentar muy buena pregunta buen comentario dijo muchas cosas relevantes gracias la mayor parte de la gente por mucho la inmensa mayoría no sabe que es justicia transicional levanta la mano quien sabe que es justicia transicional quien lo ha oído quien sabe que es una dos tres cuatro cinco seis siete si son si es la minoría pedagogía primero que es la justicia transicional nosotros estamos tratando de que de que nos hagamos cargo como universidad como universidades de reconocer primero a la justicia transicional como una herramienta posible para ayudar a reconstruir frente a tal fenómeno de violencias la justicia transicional en términos muy generales implica mecanismos extraordinarios para procesar a través de mecanismos de justicia conflictos cuya proporción conflictos y violencias cuya proporción no pueden ser procesados por estructuras ordinarias para poner un ejemplo recientemente Colombia condenó a un grupo de líderes del conflicto armado por condenados por miles de homicidios no es que esas personas hayan sido responsables de todos esos homicidios sino que la justicia transicional crea mecanismos para juzgar fenómenos no delitos más allá de los delitos fenómenos esto es una posible salida no sé para México no lo sé creemos que sí pero creemos que tenemos que construir nuestra propia experiencia la manera como se refirió al tema internacional si leí bien sus palabras si entendí bien sus palabras usted lo refirió como una intromisión quizá o habla usted de una posible dependencia hay quienes creemos tiene usted toda la razón en el problema de crear una dependencia que debilite en lugar de fortalecer el proceso de justicia transicional pero por otro lado yo le invito a mirar la posibilidad de que sin actores internacionales probablemente no haya manera de dar saltos auténticos para reducir la impunidad especialmente frente a las élites privadas privadas y públicas y a las élites criminales que capturan a las instituciones y que reproducen la impunidad todos los días hay quienes dicen que sin mecanismos internacionales no habrá manera esto se ha dicho en muchos lugares de la región en muchos países por ahora nosotros lo que hacemos es sumarnos a colectivos que proponen justicia transicional y que están capacitando gente en el tema no hemos llegado más allá nosotros en términos específicos de justicia transicional pero vamos a tratar de ayudar desde el programa para quien está interesado en fortalecer esa alternativa primero pedagogía que es y cuáles son sus posibilidades adelante por favor buenas tardes soy Fernando colaborador como profesor del Aru y me conecto con lo que estamos compartiendo diciendo cuál es el papel mi pregunta cuál es el papel de la universidad y mi papel como compañero docente creo que algo que me ha ido funcionando por la resonancia con mis compañeras y compañeros estudiantes es hacer cómo hacer visible y creíble lo que parece increíble imposible y entonces conectarnos con esas narraciones de las madres buscadoras de las mujeres que en Cherán están haciendo seguridad ciudadana conectarnos con esa gente de economía social con esas experiencias nos hace visible lo que parece imposible o parecía imposible increíble y mi gran pregunta es cómo hacer estos espacios una conexión con ese sentipensar de ustedes compañeras y compañeros estudiantes que a mí me rompieron la mente el corazón cuando los vi marchar antes de la pandemia porque asesinaron a compañeros de la UAP la marcha histórica más grande en Puebla por centenials por compañeros estudiantes sin violencia dejando pasar a las ambulancias rompiendo los miedos a que se reprodujera de los papás en 68 sentando al gobernador parece imposible increíble rompiendo esas tensiones clasistas son de la UAP son de la UAP son de la Ibero uniéndose cómo conectarnos con esas experiencias que uno dice wow mis respetos no es como les enseñamos los profes sino cómo nos conectamos con esa fuerza de decir ya basta punto para mí cómo hacer posible visible como universidad aquello que parece increíble imposible pero que ya va y entonces culmino con esto creo que un elemento que yo pudiera aportar es la indagación apreciativa no centrarnos en el problema porque nos desesperanza como guardamos como decía el pato viendo lo positivo lo que sí se da me encantaría que nos platicara hay experiencias de seguridad ciudadana que ya están y si empezamos por ahí admirando eso decimos oye cuéntame más no por la teoría sino por las narraciones de aquello que uno dice guau qué bruto cómo le hacemos y cómo conectamos corazones con esa fuerza solidaria que ya están aquí en la universidad cómo nos conectamos todas y todos gracias muy amable muchas gracias algún otro aquí por favor Oscar bueno buenos días mi nombre es Santiago Villota soy estudiante de intercambio soy de Colombia vine este semestre a estudiar acá la Ibero y realmente el comentario que nos hacía el profesor pues es verdad en Colombia existe la comisión de la verdad y digamos que hemos tratado de reparar un poco tanta violencia que hemos vivido directa o indirectamente pero muchas veces también nos quedamos cortos incluso en Colombia y no hemos podido dar la suficiente reparación para las personas y muchas de las familias al final de cuentas después de pasar por la comisión de la verdad y después de evidenciar tantas falencias que todavía tiene este organismo que apenas lleva cinco años de crearse hablan que no les dan justicia y que la reparación se queda a medias y que ellos buscan la justicia y siempre la justicia es como judicializar a las personas que cometieron los actos de violación a derechos humanos mi pregunta va encaminada hacia si la reparación a través de la justicia transicional tiene que ser judicializando y consiguiendo esa justicia que piden o pudiendo tocar un poco más el fenómeno moral y humano de la persona para que entienda que tal vez era un proceso que tenía que pasar y al final pudo pasar ese mal sabor en su vida y poder seguir con una vida normal entre paréntesis o tratando de poder salir adelante gracias muy bien gracias y otra participación más hola buenos días muchas gracias Ernesto y Rosario por sus reflexiones yo quisiera preguntarles acerca de la participación social y comunitaria del cual ambos ya han pues dialogado y frente a este escenario histórico acerca de las diferencias que se han generado por el género la raza la clase y que esas diferencias generan no solamente exclusión sino también discriminación qué características tendría que tener esta participación que enfrente de manera pues sistemática pero también de manera estructural estas desigualdades de las cuales no podemos pues olvidar si les parece bien voy a ceder la palabra a una participación más y ya ustedes responden adelante gracias soy Tania Arellano también colaboradora de la universidad soy profesora asignatura en el área de reflexión universitaria muy breve me encantó que Ernesto comenzara con una pregunta pero no nos dijo la respuesta creo que se puede entender por el sentido de tu participación pero sí me gustaría como muy como es muy concreta muy específica la respuesta y bueno pues siguiendo la línea de la compañera que acaba de participar y de lo que decía Rosario por dónde si se puede evitar la violencia si es posible por dónde cómo le hacemos un poco también siguiendo lo que decía Fernando yo que estudio nutrición cómo le hago cómo le entro si hay espacios en la universidad pero más allá de eso como ciudadano cómo puedo participar en esta construcción de una sociedad menos violenta gracias gracias Tania bueno si Rosario o Ernesto quieran reaccionar ante algunos de los comentarios planteamientos que nos han hecho sobre experiencia de seguridad ciudadana participación social justicia y comisiones de verdad y ahora la última pregunta de Tania gracias pues a ver empiezo yo pues en el tema de reparación lo que yo considero es que primero la reparación tendría que construirse junto con las víctimas y a partir de las necesidades de las víctimas y de sus necesidades sentidas en ese sentido yo lo que te puedo decir es que la reparación no solamente es la judicialización sino la reparación tiene cinco dimensiones ¿no? que están las medidas de satisfacción o de dignificación de la memoria de las víctimas como hacer también acciones de memoria de las víctimas de violaciones está la rehabilitación están las garantías de no repetición que también buscan ir más allá del caso en concreto sino más a la situación estructural está por supuesto la indemnización que en muchos de los casos pareciera que la salida es por ahí ¿no? y el tema de la judicialización etcétera pero yo creo que más allá de lo que nos dice la teoría y de estas cinco dimensiones de una reparación integral del daño esto tiene que construirse con ellas con las personas que son víctimas porque ellas son las que están sintiendo únicamente las afectaciones de estas violaciones y que en el mismo sentido tendría que ser en los casos de justicia individual y de justicia transicional y ahí un poco relacionándolo con esto de cómo desde las distintas disciplinas ¿no? es posible también como hacernos cargo de esta realidad pienso que ahí la psicología puede dar aportes sumamente importantes ¿no? a partir de este enfoque de psicosocial ¿no? y la participación que pueden tener las psicólogas los psicólogos en la elaboración de dictámenes psicosociales con víctimas de violaciones a derechos humanos con víctimas del delito en donde puedan observar más allá de la afectación meramente individual psicológica sino de los impactos en distintos ámbitos de la vida ya sea social familiar incluso comunitaria o social ¿no? pienso un poco relacionándolo con nutrición ¿no? desde el instituto hemos estado haciendo visitas a estaciones migratorias en donde observamos una serie de deficiencias y de tratos indignos al interior de las estaciones que son personas que están privadas de la libertad ¿no? y que van desde el tema de la alimentación alimentación que no es adecuada que no es vaya culturalmente adecuada ¿no? y creo que ahí el papel también de la nutrición puede gestar un aporte ¿no? pensando en personas migrantes de distintas nacionalidades y que la alimentación no sólo tiene que estar accesible disponible sino que tiene que ser culturalmente adecuada ¿no? y ahí pues la elaboración de planes nutricionales pero bueno me estoy yendo un poco por la otra respecto al tema de la reparación es un poco lo que opino que no hay forma si no es con una participación activa de las víctimas y esto lo relaciono con la otra pregunta de la participación social comunitaria tomando en cuenta estos distintos condiciones ¿no? que ya sea de género de clase que colocan en una situación de mayor vulnerabilidad pues creo que también ahí esa participación tiene que ser con las personas involucradas a partir de de sus propias necesidades desde un enfoque interseccional desde un enfoque con perspectiva de género o sea impulsar ese tipo de participación y esto lo relaciono con lo que comentaban por allá y estas experiencias de la juventud actual que yo también lo observo en los movimientos feministas de ahora en las mujeres estudiantes de ahora y su fuerza ¿no? para movilizarse para exigir ¿no? que no es nada de lo que era en los movimientos de antes ¿no? y que son la verdad es que son muy respetables y de mucho orgullo y que también pues es es un tema que va y viene ¿no? en los aprendizajes porque también nosotras aprendemos de las juventudes de ahora de sus formas de movilización ¿no? para colocar como como estas exigencias y creo que que un poco relacionándolo con esa participación es también darles el espacio y darles la voz para que ellos gesten las alumnas gesten sus propios también procesos a partir de sus intereses ¿no? que tengan la universidad como un espacio también que puedan ellos ocupar o ellas ocupar ¿no? pienso en los grupos de interés u otros ¿no? que puedan hacer uso de la universidad para colocar sus demandas ¿no? y es eso es un aprendizaje mutuo y que tendría que pues que siempre a partir de las necesidades reales y sentidas y que tiene que ver pues con la misma o yo lo relaciono así con la misma propuesta en materias de seguridad ciudadana que también tiene que ser algo y que por supuesto estará pensado así tiene que ser algo trabajado de la mano de las víctimas de la sociedad civil ¿no? en el marco de la participación ciudadana porque muchas veces eso es lo que ya con esto cierro no sucede en la elaboración de políticas públicas gubernamentales y por eso son tan ajenas a la realidad y por eso no hacen frente a una realidad gracias gracias Rosario Ernesto por favor sí bueno con toda intención no contesté a ver te cuento por muchos años estuvimos extrayendo de informes internacionales y de estudios las recomendaciones y las presentábamos en foros y ya todos nos íbamos así está bien la recomendación incluso mostrándolas dividiendo recomendaciones basadas en proyectos de reducción de violencia con evaluación dividiéndolos de aquellos que no tienen evaluación hicimos hace unos años un ejercicio pues con más de 250 reportes de prevención a nivel internacional y dividimos las prácticas con evaluación entonces enfatizábamos la idea de convencerlos convencerlas de que había referentes ya no hacemos eso ahora lo que hacemos es proponer andamiajes para que la gente gestione participativamente gestione cómo salir eso es muy diferente porque cuando se sientan por ejemplo los laboratorios sociales a trabajar pues si tienen la referencia cerca en algunas metodologías de laboratorios sociales hay académicos o hay operadores que tienen muchos años trabajando que están ahí como facilitadores pero no sustituyen nunca el conocimiento formal al conocimiento nativo el conocimiento formal aunque tengas 27 posgrados no es más valioso que el conocimiento de cualquier persona en el formato de laboratorios sociales de innovación entonces como lo dice justamente Rosario lo que hay que hacer es generar procesos de participación que permitan imaginar salidas desde la propia conversación controlada y facilitada con metodologías que estimulen el proceso creativo y ojo cuidado también que como dice que nos cuide metodologías que aseguren el cuidado y el respeto en un laboratorio en el norte del país se salieron un poco las cosas de control porque había personas con hijas e hijos desaparecidos y nos tocó observar a facilitadores que intervinieron psicólogas para reducir conflictividad asociada a temas muy sensibles asociados a la diferencia de experiencias que estaban sentadas en ese proceso de construcción de salidas de imaginar salidas para la violencia ahora el paradigma autoritario de seguridad y esto hay que enfatizarlo el paradigma hegemónico que aún hoy sigue siendo como tal dominante sigue produciendo una salida una supuesta salida que no nos implica como ciudadanas y ciudadanos en el fondo y es uso de la fuerza intervención militar y castigo penal esto a su vez asociado a la mano dura América Latina la región que más muertes violentas produce en el mundo es uno de los lugares o el lugar en donde se han ensayado las leyes más rudas más duras más severas dentro del concepto de mano dura especialmente en Centroamérica la mano dura tiene una popularidad que rebasa las instituciones es socialmente popular también y la mano dura no pregunta no cuestiona no crea mecanismos de rendición de cuentas al revés la mano dura lo que hace es procesos de endogamia institucional cierra las instituciones y las endurece lo que decía Fernando me gustó muchísimo hacer visible lo invisible hacer creíble lo increíble me parece extraordinario creo que ese tipo de lenguajes discursos y visiones del mundo son las que las que deben sentarse en los procesos colectivos participativos para hacer rutas rutas de salida a las violencias respecto a la reparación en justicia transicional no me considero en competencia para responder esa pregunta no lo sé reparación en justicia transicional tiene características muy particulares de las cuales yo no puedo aquí postularme pero es un tema por supuesto importantísimo déjenme hacerles un contraste respecto a Colombia hoy no quiero ni romantizar ni quiero crear mitos voy a hacer una descripción de hechos en este momento cuando Colombia está retirando a su policía del Ministerio de Interior México está metiendo a su policía al Ministerio de Defensa México está metiendo a su policía al Ministerio de Defensa repito cuando Colombia está sacando a su policía nacional de la dependencia militar México está metiendo a su policía al ejército lo dejo como un contraste que para nosotros es paradigmático para mirar las disputas entre paradigmas autoritarios y paradigmas democráticos de la seguridad el presidente Petro tendrá éxito en su ruta con una sociedad participativa que vaya al que salga del modo guerra como dice el informe de la Comisión de la Verdad salir del modo guerra en materia de seguridad Colombia logrará eso no sé no lo saben tampoco ustedes pero lo que me parece fundamental es que la orientación política en este momento en Colombia parece crear la oportunidad de generar un posible ejemplo de salida de la militarización de la seguridad estando la militarización de la seguridad asociada a las peores experiencias termino pues hay un dicho muy conocido el diablo está en los detalles yo quiero complementarlo o contrastarlo más bien diciendo que la salida también en estos temas está en los detalles hay que mirar con atención y eso necesita crear espacios para que eso suceda mirar las experiencias que ya hay para salir de la violencia no es que tú la expresión que haces es como de obviamente hay que mirarlo yo les cuento que no sucede les cuento que la sociedad y los gobiernos reproducen dinámicas que invisibilizan las buenas prácticas tenemos nada más dos décadas proponiendo concursos nacionales de buenas prácticas dos décadas los últimos sexenios federales y en varios municipios hemos puesto un modelo de concurso nacional de buenas prácticas el último que pusimos fue municipal y se lo entregamos a la entonces presidenta de la conferencia nacional de seguridad pública municipal nos lo pidió nos contrató e hicimos un modelo de concurso nacional de buenas prácticas no prosperó por cuestiones políticas entonces nosotros creemos que las universidades deben hacer concursos de buenas prácticas y estamos proponiendo a la universidad a la Ibero Ciudad de México que haga un proceso de liderazgo de promoción de un concurso sin precedentes que implique al sistema universitario jesuita y quizá otras universidades para hacer referencias creíbles regreso a donde empecé nadie cree o mucha gente no cree que haya salidas y así se aleja ella misma de participar en las salidas hay que construir salidas creíbles hay que enseñar en formatos pedagógicos diferentes o hay que invitar a la gente a que construya su propia salida creíble con los enfoques de derechos humanos interculturalidad y género es decir no cualquier seguridad seguridad con derechos humanos por supuesto seguridad ciudadana así que en nuestro en nuestro en nuestro imaginario hoy la clave no está en ir a ver qué nos ha recomendado el mundo la clave está en cómo involucramos a la gente fundamentalmente joven a imaginar esas salidas y a participar en ellas así que es mucho más difícil que ir por un reporte y no funciona para nada lo hicimos varios años no se preocupe no funciona para nada decir que otros encontraron las salidas claro que funciona para aprender pero aprender en procesos propios de construcción de salidas muy bien bueno ya estamos sobre el tiempo tendremos una siguiente actividad dentro de esta esta jornada y solo quisiera perdón hacer lectura del reconocimiento que le entregaremos tanto a Rocío como a Ernesto que con esta con este diálogo pues obviamente detona mucha reflexión sobre el papel de las instituciones pero sobre todo de uno y de esa posibilidad de involucramiento el reconocimiento dice la universidad iberoamericana puebla a través del área de reflexión universitaria otorga el presente reconocimiento a Rosario Arrambide González por su participación en el panel el papel de la universidad jesuita frente a la realidad jornada de reflexión universitaria el cuidado en contextos de violencia miradas universitarias 26, 27 y 28 de septiembre de dos mil veintidós y firma el maestro Alfredo Castillo Romero director general del medio universitario la maestra Aurora Berlanga Álvarez directora del CIDAS y el doctor José Cervantes Sánchez coordinador del ARO y bueno pues lo mismo el mismo texto para Ernesto López Portillo y agradeciéndoles reiteradamente su participación y a ustedes también los invitamos a que se queden para la siguiente actividad que es la exposición de trabajos artísticos de los estudiantes muchas gracias aplausos aplausos